La Administración Municipal de San Gil, en conjunto con la Policía Nacional, continúa llevando a cabo controles a establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, esto con el objetivo de verificar que cumplan con los debidos requisitos de ley. La Policía Nacional, este fin de semana pasado, en operativos, lógicamente programados también con ellos, y la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Municipal de San Gil, hicieron operativos y llegaron al cierre temporal de varios establecimientos, más exactamente de cuatro, entre esos un billar, y unas tiendas que figuran en la Cámara de Comercio como tiendas, pero están bebiendo, están vendiendo, perdón, bebidas alcohólicas, y eso hace que los vecinos muestren su inconformismo, ya que se presentan ruidos, música a todo volumen, y de pronto también se presta para la venta de estupefacientes en el sector. Entonces sellaron un billar por diez días, una tienda por diez días también, y otras tres tiendas por cinco días, por no cumplir con el lleno de los requisitos. Las autoridades le hacen el llamado de atención a los negocios que no tienen sus papeles al día, para que lo hagan y eviten ser sancionados. La policía diariamente hace las verificaciones de los negocios que cumplan con el lleno de los requisitos, que tengan el buen uso del suelo, y lógicamente también tenemos denuncias por parte de los ciudadanos que se muestran inconformes con la venta de bebidas alcohólicas en zonas residenciales, y que esto va en contra de la tranquilidad de la ciudadanía sanjeleña. ¿Ese tipo de establecimientos están permitidos o no están permitidos en zonas residenciales? Las zonas residenciales están autorizadas para que se hayan tiendas normales, y lo que es bebidas, la venta de bebidas alcohólicas, se tienen que hacer en otros sectores, no en zonas residenciales. El secretario de Gobierno igualmente recuerda que los horarios para los lugares autorizados son entre semana hasta las 12 de la noche, y los fines de semana hasta las 2 de la mañana.